Aleluya, bendito Dios, y en día hermanos, y a su nombre, y a su pueblo, y a sus hijos, amor, paz, gozo y alegría, todos los santos días, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oiga bien, amados hermanos, y Dios nos ha dado también para nosotros una bendición, y para nosotros, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y de victoria en victoria. Ese es el propósito de Dios, eso es lo que quiere Dios, eso es lo que ha mandado Dios, eso es exactamente, amados hermanos, lo que Dios tiene preparado para nosotros todos los días, ese es el aporte diario que hace Dios con nosotros, amados hermanos, Él hace un aporte diario, que es tenerlo lleno de amor, de paz, de gozo y alegría, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así mismo quiere Dios para usted, que haya ese aporte glorioso y poderoso, amados hermanos, pero Él quiere que nosotros le seamos fieles, lastimosamente, el pueblo de Dios no es fieles, amados hermanos, nosotros no somos fieles para con Dios, nosotros siempre estamos, amados hermanos, pensando en la disculpa, pensando en el pero, pensando en qué hacer para no ir, ahora que pudiéramos no ir, el cristiano es seguro que todos los días está rogándole a Dios, Señor, que llueva duro, que haga un fuerte, que haya trancón, que haya algo para no ir, con tal de no cumplir a Dios, en cambio, papito, Dios es todo lo contrario con nosotros, amados hermanos, Él es fiel y justo, ¿para qué? para perdonar nuestros pecados y llenarnos, amados hermanos, oiga bien, llenarnos de su Santo Espíritu, para que nosotros sirvamos, qué bueno que podamos ser nosotros tan fiel como Dios, que para nosotros buscamos una disculpa y para Dios hace lo posible para que nosotros no vamos a faltar, por eso yo le fiel, Él es fiel todos los días con el aire, amados hermanos, el aire es fiel, el viento es fiel, el sol es fiel, la noche es fiel, la luna nunca falta, las estrellas nunca faltan, amados hermanos, no puede faltar el viento ni el aire, no puede faltar el día ni falta la noche, porque Dios es fiel para nosotros, pero nosotros no somos fiel para con Él, pero Él quiere que usted sea fiel en todo el sentido de la bendita y gloriosa palabra, amados hermanos, ese es el propósito grande de Dios, y Él quiere que nosotros todos los días le vamos a bendigar y le glorifiquemos, entonces Dios es fiel con nosotros, amados hermanos, porque nunca nos falta nada, Dios para Él nunca hay trancón, para Él nunca hay un fuerte aguacero que nos detenga, hay, amados hermanos, una huelga que nos detenga, para Dios, amados hermanos, nunca hay un bloqueo que nos detenga, para Él nunca nos detiene nada, Dios nos ha dicho que el sí sea así, tú no sea no, Dios es fiel, y a Él no hay nada que lo detenga, para decir, Dios no pudo venir, pero diga a mis hijos que no puedo ir todavía, no, amados hermanos, por el contrario, llega antes, bueno, vamos a continuar, amados hermanos, y creo que aprendamos en un tema muy importante que en este momento, es lo que más tiene Dios que enseñemos, y dice la palabra de Dios, que mi pueblo fue destruido porque le faltó como cimiento, hoy, amados hermanos, es triste con el testimonio que ha traído la paloma, directamente del cielo y del infierno, donde todo el mundo se está perdiendo porque no conoce, oiga bien, no conoce su llamado, no conoce su ministerio, no conoce su misión, no conoce la visión de Dios, no conoce el propósito de Dios, no conoce, oiga bien, y el pueblo está completamente desubicado, amados hermanos, sin visión, sin ambición, sin, es decir, el pueblo de Dios anda como una brújula, anda como un mar, oiga bien, un mar sin brújula, oiga bien, manejado simplemente por los romances de las aguas, el pueblo está, así está caminando el pueblo de Dios, pero no fue para eso que Dios mandó, porque Dios es un Dios de orden, lo dice por ahí en 1 Corintia 14, 40, más o menos, Dios es un Dios de orden, amados hermanos, Dios quiere que usted ordene su guía, pero así como usted se preparó e hizo todo lo posible por ordenarse, terrenalmente, amados hermanos, porque usted dijo, no, yo quiero ser doctor, pero primero usted tuvo la visión de ir primero al pre-kíndel, al kíndel, a primaria, secundaria, y así fue creciendo usted hasta llegar a lograrlo, amados hermanos, así creyó que también nosotros lo hagamos espiritualmente, esto fue lo que Dios mandó espiritualmente, pero latimosamente el pueblo en lo terrenal tiene orden, en lo terrenal el hombre tiene visión, tiene meta, tiene ambición, tiene conocimiento, porque él lo busca, a cualquier cosa, él lo busca, pero latimosamente, amados hermanos, no lo busca para con Dios, y estamos convencidos que con Dios podemos jugar, o hacer lo que nosotros queramos, y es todo lo contrario, amados hermanos, es todo lo contrario, es algo que tenemos que amar y respetar, la cosa terrenal es a usted, hermanos, si usted falla y no falla, nada va a pasar, Dios en la empresa lo puede invocar, mas no ocurre eso, de la empresa de Dios, amados hermanos, ahí no ocurren otras cosas, ahí todo tiene que ser ordenado, que vamos a hablar, amados hermanos, que es lo primero, oiga bien, lo primero que tiene que tomar orden el Evangelio, oiga bien, y el Evangelio tiene su orden, aunque quizás muchos no han entendido así, porque no se lo han enseñado, o no han buscado la presencia de Dios, quizás muchos, amados hermanos, tampoco han salido a interpretar la palabra de Dios, y están haciendo lo que quieren con la bendita y gloriosa palabra de Dios, amados hermanos, y entonces, todo el mundo llega a la iglesia y dice, yo quiero ser pastor, todos piensan en ser pastor, en ser, de pronto quieren ser maestros, quieren ser evangelistas, quieren ser profetas, quieren ser apóstoles, quieren ser misioneros, quizás quieren ser leíta, quieren ser sacerdote, quieren ser sumo sacerdote, amados hermanos, que es el máximo galardón que da Dios, pero que lastimosamente, hasta ahora, nadie se ha propuesto a pensar cómo es el orden, sino que cada quien se ha robado ese galardón hacia la fuerza, y entonces cada quien se ha autonombrado, amados hermanos, y ahora con el testimonio que trae la paloma, del cielo y del infierno, donde todo el mundo está cayendo hacia el infierno, porque como Dios no viene a supervisar personalmente, o como no mata a un supervisor como mata en las empresas, en las empresas hay un supervisor que vigila su hoja de vida, si usted estudió o no estudió, si tiene una capacidad, si se capacitó, si se graduó o no se ha graduado, el mismo gobierno lo tiene para darse cuenta, si muchos de los funcionarios de aliados son, pero el pueblo de Dios, como Dios no manda a un supervisor así, está convencido que cualquiera puede tomarse cualquier galardón, y se toma cualquier galardón, ellos mismos se lo dan, pero hermanos, el fin de esto, cuando llegue al final de la carrera, entonces Dios es el que nos da la victoria, y cómo va a llegar usted a decir allá, yo soy esto cuando no lo es, yo sé hacer esto cuando nunca lo has salido a hacer, ni siquiera sabe qué significa, para llegar a armar el cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que él quiere? que tenemos que conjuntamente armar el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo empieza primero por siendo oveja, primero hay que ser oveja, después de ser oveja, usted va avanzando, y llega a ser un escudero, es la palabra correcta, pero en muchas iglesias le llaman un jefe, o le llaman líder, el líder lo vamos a ver mucho más adelante, pero supongamos para este pueblo que no está preparado todavía para saber qué es líder, propongamos el que sea líder, oiga bien, después del líder, usted llega a ser diácono, y del yaconado usted pasa al primer pastoreo, y ahí va a ser pastor en propiedad, así es como crece el orden de Dios, así es como usted tiene que llegar a ser pastor, pastor ordenado, pastor ordenado, oiga bien, pastor de Dios, una vez que usted llega aquí, a pastor en propiedad, luego yo lo sube a pastor maestro, de pastor maestro, es que usted va un paso más al evangelista, quiero que entiendan esto, amados hermanos, porque estos primeros pasos que estamos dando, hasta llegar al pastoreo, es similar a la escuela, y la escuela todos hacen la misma, el mismo kinder, la misma primaria, y la misma secundaria, pero luego a la universidad, ahora si van a haber diferentes ramas, ahí es cuando empiezan las carreras, las profesiones, todo completamente diferente, porque cada uno tiene que coger, por su lado, a ver cuál es el camino, ahí, eso puede encontrar bíblicamente, Jeremías 6.16, es una rotonda, es como una rotonda, un reondel, una glorieta, un rompón, depende del país, porque cada país, tiene un nombre diferente, si, entonces, cuando usted llega a una glorieta, van a haber varias carreteras, una para allá, otra para allá, otra para allá, otra para acá, así es, hermanos, en el orden de Dios, todos llegamos hasta allí, pero ahí cada quien, tiene que mirar, cuál es el camino mejor, cuál fue el camino, en que Dios a usted lo llamó, cuál fue el camino, en que Dios a usted, lo tiene preparado, cuál es el camino a él, oígame bien, cuando usted tiene que andar, oígame bien, amados hermanos, quiero que usted entienda esto, eso lo impuesto a usted, hoy repito, por ejemplo, en Jeremías, 6, 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirá, paraos en los caminos, usted llega a la glorieta, y bueno, cuál de tantas carreteras, será la que me toca a mí, cuál de nuestros caminos, me toca a mí, y preguntá por las celdas antiguas, cuál sea la buena, el buen camino, y andá por él, ojo con esto, y andá por él, y hallaréis descanso, para vuestra alma, más ligero, no andaremos, así que el pueblo de hoy, más ligero, no andaremos, entonces, cada quien, tomó su propio camino, cada quien, tomó su propio rumbo, cada quien, dijo, me va mejor, yo como que mejor voy a ser evangelista, el otro dice no, yo quiero ser profeta, el otro dice, yo quiero ser maestro de la palabra, el otro dice, amados hermanos, no, yo quiero ser apóstol, y cada quien, oiga bien, se ha tomado ese galardón, cada quien está caminando por donde él cree, que debe andar, pero no es justo, cuidado lo que dice aquí, si, parados en el camino, y mirad por él, y mirad, y preguntad por las celdas antiguas, cuál es el buen camino, y andá por él, porque dice que por las celdas antiguas, las celdas antiguas, fue la celdas de caminar a nuestros grandes hombres, los antepasados, y cada uno caminó por el camino verdadero, y entonces cumplió con la misión, que Dios le mandó a cumplir, podemos hablar desde Adán, que lo llamó Dios para clasificar a los animales, y así fue llamando a cada uno, llamó a Moisés para sacar al pueblo de la Elegitia, y para escribir los mandamientos, y entonces cada uno, amados hermanos, así es como tiene que caminar, esto es lo que el hombre, hasta hoy, amados hermanos, no ha podido entender, y hasta hoy el pueblo, el hombre está apareciendo en esta situación, amados hermanos, hoy, oígame bien, hoy todo el mundo, hoy no vimos encontrar una garaña, un Moisés, un Elías, no encontramos a ninguno de ellos, porque no hay quien cumpla la misión, estos grandes hombres cumplieron la misión, amados hermanos, y lo importante es que también, tenían un nombre, que el nombre significa exactamente, lo que Dios le llamó a ser, entonces, él tiene esa bendición, oígame bien, hoy, ni siquiera tienen el nombre, diga bien, ni siquiera la gente pone el nombre, que tiene que colocar, usted para ser pastor, usted que se está preparando para pastor, estamos enseñando que es la clase, del pastoreo, cómo preparar su fe para ser pastor, amados hermanos, si, y entonces, yo le dio por eso, y dice aquí, cuál sea la buena, el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma, más dijeros no andaremos, o con esto, cuál sea el buen camino, y hallaréis descanso, para vuestra alma, cuando usted y yo lo llamó a cumplir la misión, y usted cumple con la misión, que Dios le mandó a cumplir, amados hermanos, usted va a vivir la vida feliz, usted va a vivir tranquilo, oye usted, que encontramos, amados hermanos, en el pueblo de Dios, encontramos que cada quien, se ha preparado, cada quien está haciendo lo suyo, y usted encuentra, en un 90% de los pastores de hoy, quizá un 75, los pastores de hoy, trabajan en otra área, completamente, al área donde Dios los ha llamado, quiero que entiendan esto, en el área secular, cada quien se preparó, para trabajar en una carrera, en una profesión, y eso ejerce, pero, en el pueblo de Dios, hermanos, usted encuentra, los pastores, trabajan en otra cosa, totalmente diferente, ustedes trabajan mucho, trabajan medio día, para el cabezón, y medio día, para ellos, o trabajan, durante todo el día, para ellos, y por la noche de San Luis, que apredita la palabra de ellos, que le pueden llevar, cuando van cansados, desgastados, cuando vayan, amados hermanos, sin ánimo, y sin fuerzas, oiga bien, y ahí dice, y hallaréis descanso, para vuestra alma, hallaréis descanso, quiere decir, que si usted cumple, el trabajo de Dios, en la palabra de Dios, que el obrero, es digno de su salario, y el obrero, es digno de su alimento, pero usted, tiene derecho a esta promesa, es cuando usted, le sigue a un solo patrón, porque no podemos amar, a dos señores a la vez, entonces, desde la formación, de la oveja, el cuero de Dios, está fallando, y es el mensaje, que trae la paloma, desde el infierno, todas las ovejas, pastores, líderes, hasta llegar, al máximo, al galardón, que es el del siervo, que es el del, sumo sacerdote, hasta aquí, amados hermanos, todos están cayendo, al infierno, y por qué, y hay cada pregunta, que ella, le va haciendo a cada uno, a usted, quien lo llamó, no sabe quien lo llamó, y usted, porque está ahí, aquí en el infierno, ah no, porque Dios le llamó a mi hijo, y fue para resucitar muertos, y resulta que Dios, nunca lo hice, claro, Él nunca se preparó para eso, y usted, no yo fui llamado, para sanidad, y también estoy aquí, porque nunca hice sanidad, entonces el pueblo de Dios, se está destruyendo, por parte de sanidad, Dios le llamó, para mirarlos, y resulta que Él, nunca lo hizo, porque tampoco lo sabía, porque estaba ocupado, en otras labranzas, entonces no hay milagros, amados hermanos, de la tierra, muy poquito milagros se ven, Dios le llamó, para enseñar, la bendita palabra de Dios, pero, como no cumplió, entonces, todo aquel, que no ha cumplido, al infierno, se está yendo, creyendo, que aquí en la tierra, cualquiera, puede tomar un galamón, cualquiera, yo quiero ser apóstol, y no como apóstol, yo quiero ser maestro, y no como maestro, yo quiero ser profeta, se va a profetizar, si sabe eso que es, ni que significa, ni cómo, ni nada, eso lo vamos a enseñar, cada uno en su vida, y el, amados hermanos, yo quiero que veamos, el orden, el orden que Dios creó, empezando desde la oveja, que es lo que más nombro a la iglesia, la oveja, debe prepararse, para ser, oveja, si, porque de la oveja, viene el fracaso, porque la oveja, llega a la iglesia, y le va a decir, el pastor, repita esta oración, y entonces, él empieza ahí a fracasar, porque él empieza a hacer una oración, que no es bíblica, sino inventada por el hombre, ahí empieza la oveja a fracasar, porque él va a prometer algo, que él no sabe, y la palabra de Dios dice, cuando Dios hace promesa, no está desincumplida, porque, él no se comprase, lo insensato, y también dice, cuando vayas a la iglesia, vámonos con la palabra, amados hermanos, entonces, a ustedes, porque yo creo que usted se forme, allá abajo con raíz, y con cimiento, no se vaya a usted a formar, sin cimientos, porque cuando ven y ven, dice que, o cuando venga el río y crezca, la arena, dice que, como está construido sobre la arena, entonces, va a venir el río y crece, y su casa se va a caer, dice la santa bendita y gloriosa palabra de Dios, pero cuando está fundamentado sobre la roca, entonces dice que el río viene con ímpetus, pero su casa no va a caer jamás, porque está sobre la roca, entonces, si no formamos la oveja, desde la oveja, no nos formamos, amados hermanos, bien formada, desde allí empieza la casa, a ser construida, sin cimientos, gloria a Dios, amados hermanos, quizá usted que me está escuchando, oye al fondo, amados hermanos, el latín de los perros y todo, porque el marino no quiere que estas enseñanzas, vayan nipias, ni vayan para Dios, sino que esto venga con todo, quizá usted que esté escuchando en el fondo de la película, perros que laten, carros que pitan, o que pasan, moto, lo que sea, amados hermanos, pero con todo Dios lo vamos a enseñar a usted, usted no mire los ruidos, ni le pare de los ruidos, póngale piedra la enseñanza, amados hermanos, no mire el pescado por la escama, sino por el sabor, y el hierro y la sustancia que contiene, amados hermanos, ese fuerte aplauso, el papito de Dios, que nos dice que se esté 5-1, es que para que vamos formando desde la oveja, vuelvo y repito, para que usted sea un verdadero pastor, sea un pastor formado en la roca, y no vaya usted como pastor ahí al infierno, como está cayendo el 95%, los pastores de hoy, creo que un poco más, los 95%, y dice, la insensatez de hacer fotos a la ligera, cuando vuelves a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate mal para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, oiga bien, para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, usted va a la iglesia, donde el pastor no tiene la formación de Dios, no tiene la llenura de Dios, no tiene el llamado de Dios, no tiene los conocimientos, los fundamentos de Dios, este fue creado, fue pastor que fue armado por sin fundamentos, sin principios, sin orden, quizás fue armado por institutos, por universidades cristianas, o por, qué sé yo, por seminarios, por misión, por el hombre, él no tiene este fundamento, oye, oye, y dice, el sacrificio de los necios, porque no sabe que hacen mal, este que no sabe, es el que hace mal a la oveja, y el triste ver esto, por todos los canales de televisión, amados hermanos, y cualquier campaña, y crece que usted vaya a encontrar, cuando llega el ungido, supuestamente que viene extranjero, y siempre viene, es que usted me sabe, o lo que ha venido por primera vez, pasen adelante, hacen la mano, vengan acá, vamos a orar con usted, y repitan conmigo esta oración, ahí empieza el hombre a ser fracasado, ahí empieza el fracaso de la oveja, amados hermanos, del pueblo que no conoce a Dios, va a ser una oveja mal formada, en vez de ser formada, en la roca, va a ser formada, ¿a dónde? en la harina, dice el 2, no te des prisa con tu boca, ni que, ni tu corazón se apresure, a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, tú estás aquí en la tierra, Dios está en el cielo, que sean pocas tus palabras, yo venía a conocer, cuando nosotros fuimos a la escuela, hermanos, nadie le contradice a la profesora, ni al profesor, uno siempre, por cierto, no sé, ahora, en mi época, a uno le cogía la manito, la profesora, o el profesor, y le enseñábamos a hacer las bolitas, y los palitos, déjense llevar, suelta la manito, déjense llevar, y entonces uno lo hacía conforme al profesor, así es como él, como él nos enseña, eso es tremendamente, pero acá, obligamos a la oveja, a hacer algo que él nunca va a poder cumplir, porque él tampoco lo sabe, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, y dice el tres, porque de la mucha ocupación, viene el sueño, y la multitud de las palabras, la voz, del necio, ¿quién fue el necio que predicó? el pastor, o el líder, el extranjero, el ungido, predicó una cantidad de cosas, y el que llega por primera vez, él escucha esto, y él cree que eso se va a cumplir inmediatamente, y él le va a decir, y el predicador dice, hoy, a partir de hoy, su vida va a cambiar, y él se va a comer ese cuento, él está convencido, él cree que eso es cierto, ¿sí? él cree que eso es una verdad, y él como viene todo desesperado, angustiado, preocupado, embargado, correteado, está preso, está huyendo, está amenazado, está endeudado, y él viene desesperado, y cuando el predicador dice, a partir de hoy, su vida le va a cambiar, ay pues hermano, cualquiera que sea ahí, sino yo también quiero firmar ese documento, ¿sí? yo también quiero que mi vida hoy me cambie, tengo problemas con mis hijos, con mi hogar, con mi esposa, con mi esposo, y dice que mi vida va a cambiar a partir de hoy, entonces, ahora repita conmigo esta oración, y entonces el pueblo sale desesperado, a repetir la bendita oración, hermano, es una oración que nunca se va a cumplir, porque eso no es bíblico, y lo ha mandado Dios, eso lo inventó el hombre, eso se lo ha creído ese hombre, amados hermanos, y dice el 4, oye, exacto, cumple lo que prometes, cumple lo que prometes, eso dice en el versículo 4, esta es la oveja que apenas está conociendo a Dios, entonces, vamos a empezar a formar lo de Dios, o la oveja, porque tiene que ser formado en la roca, no en la arena, ¿cuánto me está entendiendo? Gloria a Dios, den ese fuerte aplauso papito a Dios, que bonito esto, amados hermanos, estoy seguro que ustedes, y usted que está en la pantalla, que me está viendo, del televisor, del computador, con seguridad, yo tampoco fui formado así, y a decir, de las razones que llevo tantos años, de cristianos, de cristianos, ni siquiera conozco mi llamado, no, no hermano, en el orden, viene el llamado, viene todo, lo mismo que en el secular, le va a enseñar, conforme a lo secular, usted en el secular, se da cuenta usted, para qué tiene habilidad, para qué tiene capacidad, ¿sí? nosotros en el colegio terminamos, haciendo cosas que muchos no pueden hacer, desde la escuela, y uno dice, por aquí, por esta línea voy a ir, porque le gusta, ese es el camino que vimos ahora, dice el versículo, mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas, no dejes que tu boca, oiga bien, mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplan, ahí también usted, la desgracia, de la oreja, cuando llega, pues ya se comprometió, más antes, porque el pastor le dijo, le dijo muy clarito, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír, ¿verdad? que para escuchar, para, 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 para seguir, oiga bien, usted haciendo cosas, que nadie le dio, quisiera, pero que el pastor lo dijo, y usted se lo creyó, y aquí dice, mejor es que no prometas, y no que prometas, y no cumplas, dice el 6, no dejes, que tu boca, te haga pecar, ni digas, delante del hambre, que fue ignorancia, que fue ignorancia, porque, harás, que Dios se enoje, a causa de tu voz, y que destruya la obra, de tus manos, bien, ahí está, amados hermanos, cuanta gente hoy, que supuestamente, han sido formados, dicen que en iglesia, que han sido ovejas, y su vida, van a la iglesia, hermano, y la vida no les va a cambiar, no les cambia para nada, hay mucha gente que dice, me iba mejor, cuando yo no era cristiano, cuando yo no era cristiano, y él me decide, que es cierto, porque cuando no era cristiana, no se había comprometido con Dios, no se había comprometido, oiga bien, pero usted llegó a Dios, en ara de que su vida le cambiara, pero el hombre, le hizo pecar, el hombre le hizo pecar, y hoy, amados hermanos, resulta que usted, como hizo su, le enseñaron a construir sobre arena, y usted está convencido, que todo lo que usted hace, aquí en la tierra, está bien hecho, porque usted aquí, no tiene supervisión, no tiene supervisión, como en una, como en una empresa, si, o como en la escuela, porque en una escuela, también tiene supervisión, ahí hay que presentar, los exámenes, de la profesora, y dice, no, que pena, que no está mal hecho, lo está supervisando, con Dios no hay supervisión, amados hermanos, cada quien hace, lo que mejor le parezca, pero, quiero que entienda, usted cree, que está corriendo bien, y dice, que nosotros corremos, y la victoria no la da, Dios, creemos, que estamos corriendo bien, y estamos corriendo bien, pero bien mal, entonces, corremos el riesgo, y que vamos a perder, que triste, uno ser cristiano, con cualquier galardón, que usted le dio el hombre, o que usted, se lo dio a usted mismo, y usted que diga, al cielo, le diga hermano, que pena, o que usted se muera, y en vez de morir para arriba, muera para abajo, y dice, que pena, que usted no está en la lista, pero señor, mira, yo profetizaba, echaba afuera demonios, yo sanaba enfermos, yo, resucitaba muertos, y él decía, hacedor de mí, apartado de mí, hacedores, de maldad, porque, es que tú has hecho, únicamente maldad, tú nunca has hecho, lo que yo te mandé a hacer, ese es el mensaje, que está de la paloma, me toca predicar mucho, sobre eso, porque es lo último, que yo he mandado, yo puedo decir, que es el último mensaje, que viene a la tierra, cuando manda, decir que apenas, quedan dos segundos, y en el mensaje, está diciendo, dice, que tiene que ser preparado, como la iglesia, que yo mandé a la tierra, que es, visión en Cristo internacional, y dice, a través, y está siendo, preparado y formado, a través de mi siervo, Leonardo Moreno Rivera, no lo tome por la gloria, tómenlo como la iglesia, Moreno, la iglesia que lo está formando, o la iglesia que ha ido, a enderezado a tu auxilio, y lo va a enderezar, usted que me está viendo, y lo que me están escuchando, te van a hacer enderezados, porque todavía hay oportunidades, en estos dos segundos que quedan, de la venida de Cristo, no sabemos que sean dos segundos, si sean dos meses, dos años, dos veinte años, no sabemos, amados hermanos, eso no lo sabe sino él, pero me ha mandado el mensaje, tanto que me ha mandado decir, que suspenda todas las enseñanzas, y me dedique simplemente, a hablar de lo que son los ministerios, y lo que es el pastoreo, porque el pastor, es el culpable, de lo que hoy está pasando, aquí en la tierra, eso me lo ha dicho Dios siempre, por culpa de usted, los pastores de mi pueblo, no se arrepiente, no se convierte, no me conoce, porque ustedes han dado, muy mal testimonio, y no han salido a enseñar, el evangelio, tal como lo trajo Cristo, amén hermanos, amén, y entonces, mire, como sigue diciendo aquí, la mitad palabra, no deje que tu boca, te haga pecar, ni diga delante del ángel, que fue ignorancia, porque harás, que Dios se enoje, a causa de tu voz, y que destruya la obra, de tus manos, lo que dice, que Dios no se enoje, mire, está tan confundido, que para ti, lo que supuestamente predica, que dice, que Dios no se enoje, si, pero como no se va a enojar, hermano, usted quiere dueño de la empresa, y ve que sus obreros, todos están haciendo mal, están destruyendo la empresa, como usted va a decir, que esté tan bueno, que no se va a enojar, y el pastor no se enojó, yo como no se va a enojar, hermano, que cree que no es venido aquí a jugar, yo no he hecho esta inversión para nada, no puede Cristo derramar su sangre por nosotros, y que nosotros destruyamos la obra, y así no, es que Dios no se enoja, porque Él es bueno, Él es muy bueno, hermano, pero el resultado de todo este mal hecho, que estamos haciendo, lo vamos a encontrar cuando lleguemos, cuando cerremos los ojos, y cuando Cristo venga, le ha enseñado al pueblo, que usted reciba Cristo en su corazón, y usted Cristo viene hoy, y usted se va con Cristo, otra destrucción más, que el hombre está creando, porque el hombre se confía en eso, y entonces no se preocupa con buscar a Dios para nada, sino simplemente para vivir, pero no vivir para Dios, sino vivir para el hombre, es otro error más, hoy todo el mundo se echaba, como decía mi abuela, se echaron a las petacas, nadie quiere trabajar para Dios, nadie se quiere comprometer para Dios, juega a Dios, amén hermanos, que ese fue ese aplauso, guapito Dios, abuelo, que Dios, que bendición, entonces hermanos, yo por lo menos, yo no quiero que usted se vaya a perder, yo quiero enseñarle conforme a la bendita palabra de Dios, conforme a lo que Dios quiere, conforme a lo que Dios ha mandado, que usted sea uno verdadero cristiano, pero un cristiano con fundamento, un cristiano con principios, que usted sea un cristiano con orden, y usted sea un cristiano, dígame bien, que Dios, que usted pueda llegar con la frente nata, como cuando uno sale de un buen colegio, o sale de una buena universidad, usted está segura de lo que está haciendo, y le puede hacer la pregunta que quiera, pero si usted no sabe bien formar, bien formado, y usted sale graduada, de un colegio, en la universidad y ahí va a hablar, ¿por qué? porque usted no está segura de lo que le han enseñado, de lo que usted ha aprendido, aquí le estamos enseñando, con principios, con orden, con fundamentos, oiga bien, que usted sea un verdadero cristiano, es posible que en estos dos segundos, que apenas quedan para la venida de Cristo, usted se alcance a preparar, y cuando Cristo ya le da cuenta, y usted pueda decir, sí señor, que le pregunte a Cristo a usted, ¿a qué te traje yo a este mundo? a esto señor, me traje a usted, yo vine a hacer esto, ¿cuál fue tu misión? esto, ¿quién te llamó a ti? a mí me llamó el padre, o me llamó el hijo, o me llamó el Espíritu Santo, ¿cuál fue tu misión? exactamente fue esta, no alcancé a hacer sino apenas esto, porque no me di cuenta, yo a lo último, bueno, con que usted lleve eso, con eso se va a salvar, eso se lo puedo garantizar, de parte del Todopoderoso, amados hermanos, no le digo por ellos, y entonces sigue diciendo, oígame bien, vuelve y repito todo el capítulo, o el versículo, no dejes que tu boca te haga pecar, ni haga delante, ni diga delante de él, que fue ignorancia, porque era la, que se enoje, a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos, oígame bien, usted llega a Dios, y nota que usted ve, y al agradar a Dios, cuando usted llega a Dios, lo va a hacer enojado, ¿por qué? porque usted hizo una mala promesa, usted hizo una propuesta, usted se comprometió con Dios, en algo que usted nunca le va a poder cumplir a Dios, porque ni siquiera lo va a saber, y nadie se lo enseñó, ¿a mí, hermanos? Gloria a Dios, y entonces, volviendo, continuando con este orden, veamos a ver, donde el pastor, oígame bien, donde los pastores, están destruyendo, la obra de Dios, y principalmente, a las ovejas, como le digo, a mí me lo ha dicho Dios varias veces, por culpa de usted, los pastores, es que mi pueblo, se está perdiendo, es que mi pueblo, no se convierte, es que mi pueblo, cae, está cayendo en la iglesia, por culpa de usted, los pastores, y por eso, los pastores, están cayendo, amados hermanos, usted pastor, que me está viendo, no lo veas, no se vaya a enojar, usted pastor, que me está viendo, déjese en regresar, déjese enseñar, hay tiempo, que usted se arrepienta, queda dos segundos, para la venida de Cristo, todavía tiene tiempo usted, para que se arrepienta, diga Señor, pues yo vi uno de esos, que tanto da, le dice, acompáñanos a lo que dice, Mateo, amados hermanos, vaya rapidito, haga un taxi, un taxi nuevo, y le llégueme a la ciudad de Mateo, y me hace un viaje, me entro a la esquina, de Mateo 2315, no voy a ir por ello, amados hermanos, Mateo 2315, amados hermanos, ahí te va a encontrar, donde Dios, nos está acusando de frente, amados hermanos, porque usted está haciendo, obra que Dios, nunca le dijo que hiciera, justamente, esto se da, por no conocer, su bendito, llamado, la visión, lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, está aquí en la tierra, y eso, amados hermanos, dice Mateo, oiga bien, 23, 15, hay de vosotros, espivas y fariseos, hipócrita, porque recorréis, mar y tierra, para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis, dos veces, más hijo, de mi tierno, que vosotros, ¿cuánto está conmigo? Vuelvemos, yo repito, amados hermanos, hay de vosotros, espivas y fariseos, hipócritas, mire como Dios, está hablado con los pastores, como Dios no acepta, lo que hacen ellos, ¿sí? ¿por qué? porque los dan a hacer una puerta, a su manera, hipócritas, ¿por qué recorréis, mar y tierra, para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis, dos veces más hijo, del infierno, que vosotros, ¿a dónde se va la oveja? Para abajo, ¿verdad? En vez de ir para arriba, ves para abajo, porque confío en un pastor, porque confío en la iglesia, aquí, amados hermanos, en el mensaje que trae la paloma, hay dos que están peleando, y dicen, maldita, ¿por qué no me predicaste la verdad? Por culpa de ti, estoy aquí, y esto quiero que lo entiendan, más adelante, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir leyendo, el testimonio de la paloma, donde dice, tú me estafaste, me pidió que te yelmaba, que te ofrendaba, que te abrazaba, primicia, estafador, mirá, estamos aquí en el infierno, por culpa tuya, ¿sí? Porque este hombre fue formado, sin fundamento, amados hermanos, sobre la arena, y no sobre la roca, como dijo Cristo, ser formado sobre la roca, porque el río crece con émpitus, y golpea en la roca, tu casa nunca va a caer, no ahora hay una casa física, sino nuestra, nosotros somos una casa para Dios, pero como estamos mal formados, por la mala enseñanza, dice aquí, para hacer un prosélito, quiero que usted entienda, qué significa la palabra prosélito, amados hermanos, porque es un prosélito, lo que hacen los políticos, cuando van a campaña, ¿sí? Entonces ellos van a los barrios, a los pueblos, de todas partes, ¿sí? Y yo soy el doctor fulano, y yo, he venido para cambiar, este barrio, para cambiar este pueblo, hermanos, yo he venido aquí, para que usted me apoye, con su voto, eso se llama proselitismo, ¿sí? Eso es prosélito, y luego dice, y yo de aquí, si yo salgo de esto, yo les voy a hacer a ustedes, un puente, porque en este barrio, o en este pueblo, no hay un puente, y yo les voy a hacer un puente, y les dice, doctor, disculpa, pero es que no tenemos río, ¿para qué puente? También, les voy a hacer un río, porque no tienen río ustedes aquí, ¿sí? Eso se llama proselitismo, eso es proselitismo, ¿sí? Ir por los barrios, ir a los buses, ir por todo lugar, diciendo a la gente, reciba Cristo en su corazón, repita conmigo estas palabras, eso se llama, ¿qué? Proselitismo, y usted, ignorantemente, inocentemente, oiga, ¿qué le parece, pastor? O hermano, que tengo un dolor aquí, venga, reciba Cristo en su corazón, y usted, hoy su vida le va a cambiar, hoy su vida, usted se va a hacer sardo, y le digo algo más, el dolor, la enfermedad, su angustia, y su preocupación, hoy se le acaba, y usted, inocentemente, repite, esa oración, algo que usted está prometiendo a Dios, que usted no sabe qué significa, qué quiere decir, ¿cuánto me tiene? Eso fue la palabra, usted repitió, yo no sé cuántos de ustedes que están aquí, usted que está en la cámara, usted que está en internet, usted que está allá, quizás el enlace, qué sé yo, usted que está viendo esto, y que se comprometió, y usted hoy me está diciendo, yo llevo tantos años de cristiana, tantos años de cristiana, mi vida no cambia, mire, yo diezmo, yo ofrendo, yo doy primicia, yo doy los ayunos, yo doy los encuentros, yo doy los retiros, yo doy la Biblia, a las vigilias, y sigo siendo la misma cristiana de siempre, mi vida no cambia, para nada, ¿por qué? porque usted se comprometió, cuando leímos en el Cresastés, cinco, del uno, al seis, y en el seis, usted hizo mojar a Dios, y él dice, él destruye la obra, de nuestras manos, él destruye la obra, de nuestras manos, hoy usted no puede avanzar espiritualmente, ni crecer, porque usted hizo un pacto con Dios, cuando usted fue a la iglesia, usted hizo un pacto con Dios, y ese pacto, amados hermanos, que usted hizo, es el que hoy, todavía está vigente, y es el que hoy, le tiene que cumplir a Dios, usted se comprometió con Dios, y hasta hoy no lo ha pagado, ¿Amén hermanos? ¿Amén hermanos? ¿Cuánto han entendido? ¡Amén! ¡Mérense fuerte aplauso, por supuesto Dios! ¡Gloria a Dios, amados hermanos! Ahora sí, van a entender el comienzo, de la película, de la enseñanza, primero, tenemos que empezar siendo como, ovejas, pero ovejas con fundamento, con orden, con principio, sobre la roca, después de oveja, es que usted sigue avanzando, lo que quiero que usted entienda, el evangelio, hay que empezarlo, con orden, desde ser oveja, usted tiene que prepararse, para ser una verdadera oveja, y sea una oveja, fiel, le estamos enseñando, lo que es la fielidad, o lo que es, el verdadero evangelio, empezar de abajo, ¿cuántos aquí quieren ser pastores? ¿cuántos quieren ser pastores? pero ¿cuántos de ustedes son ovejas? fieles, con conocimiento, usted que está en la pantalla, que está en el computador, que está en el televisor, que está por el internet, ¿cuántos de ustedes son ovejas fieles? que han sido formadas desde el principio, con orden, fundamento, con principio, y vamos así, formar la estructura del cristianismo, la estructura del evangelio, para que no sigan cayendo, como el mensaje que trae la paloma, amados hermanos, donde el 95 o 97% de los pastores, y todas las doctrinas que existen, están cayendo al infierno, el cielo está pelado, no hay nadie en el cielo hermano, cuatro ovejitas, y es lo que Dios no ha mostrado a mí, me lo ha dicho, cuatro ovejitas, hay en el cielo, que fueron fieles, que pudieron responder, amados hermanos, quizá nosotros no entendemos esto, no lo creemos, porque aquí cada quien se dio su propio galardón, vaya usted, monten un consultorio como médica, o como médico, usted nunca estudió, pero usted dice yo, ya monten un consultorio, que caramba, y ahí le mando a la farmacia, que le apliquen, inyección, lo que sea, vaya algo a la vez y le resulta, eso nunca le va a resultar, ah, pero si ser cristiano, le resulta a todo el mundo, hoy, todo el mundo hermano, quiere ser pastor, quiere ser profeta, quiere ser maestro, cada quien forma su propia doctrina, hace lo que quiere, enseña lo que quiere, lo que le conviene, lo que le lucre, pero no tiene los fundamentos, no tiene el principio, que lindo es, amados hermanos, se lo estoy diciendo de parte de Dios, para que usted no vaya a ir al infierno, si usted quiere salvarse, yo lo invito para que escuche, lo que manda a decir Dios, a través de su iglesia visión, en Cristo Internacional, que es la iglesia formada por él, eso está diciendo el mensaje, donde le enseñamos con orden, con principio, con orden, con fundamento, en el nombre coloso de Cristo Jesús, ¿Amén hermanos? ¿Cuánto han recibido esto? ¿Y cuánto quieren recibir esa unción, de prepararse para que usted sea oveja, quizás, usted nunca fue oveja, entonces vaya nuevamente, donde empezamos, ¿a dónde? Jeremías 6.16, a las sendas antiguas, devuélvase, no sé cuánto haya avanzado usted, pero ella sabe que va por un camino tosido, entonces devuélvase a Jeremías 6.16, volveos a las sendas antiguas, para que veamos cuál fue el camino perfecto, el camino que Dios nos mandó, el camino que Dios nos dio, pero que nosotros nos seamos desviados, ¿Amén hermanos? ¡Amén! Gloria a Dios, usted quiere ser pastor, pero sea un pastor, primero sea una oveja, y de oveja vamos a ir creciendo, de oveja pasamos al liderazgo, que es el escudero, luego vamos a entrar así a Tiaconado, y vamos a conocer paso por paso, porque es una orden de Dios, así lo mandó Dios, así me formó Dios a mí, y así quiero yo formarlo a usted, como yo me formó a dos hermanos, ¿Amén hermanos? ¡Amén! ¡Exclusiva! Esa unción que tanto le ha hecho falta a usted, eso que usted nunca recibió, usted recibió la unción del hombre, usted recibió la unción del instituto, recibió la unción que viene de lo alto, usted recibió la unción de una iglesia, quizás de una universidad cristiana, no una universidad espiritual, ¡Exclusiva! de parte de Dios, esa unción, para que Dios se empiece a colocar en ojos espirituales, mente espiritual, oídos espirituales, labios espirituales, y usted sea una persona espiritual, ¡Amén hermanos! ¡Amén! ¡Gracias a Dios! Vamos a seguir con este seminario, explicando como se forma desde la oveja, hasta llegar a ser un siervo, aprobado de Dios, pero empiece siendo sierva aprobada de Dios, oveja mejor aprobada de Yanita, gloria a Dios por ello, amados hermanos, gloria a Dios, que Dios me lo bendiga, amados hermanos, les habló de Revisión de Cristo Internacional, el siervo de Dios, Leonardo Moreno Rivera, amados hermanos, que Dios me lo bendiga, en el nombre poderoso, de Cristo, Jesús, aleluya, aleluya, amido Dios, ahora venga aquí al santuario de los pies, para que reciba, la unción del pastor, en el nombre de Cristo Jesús, gloria a Dios, amados hermanos, venga corriendo, reciba más, 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 venga con esa sed, venga con esa hambre, venga con esos deseos, venga usted, con dispuesto, dispuesta, tanto adultos como niños, vengan a prepararse, vengan a recibir esa unción gloriosa, y poderosa, de parte de Dios, ahí caben todos, todos, todos caben allí, ahí, en la casa de los filas, hágalos, traigan cartones, si quieren, o allí nomás, pueden rellarse, pero va a recibir usted, esa unción, del pastoreo, para que usted sea, el de la oveja, y se va a crecer, con la unción del pastor, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, Cristo Dios, que Dios me lo bendiga, amados hermanos,